¡Aplausos! ¡Aplausos! Antes, antes, voy a presentar a este que me están acompañando. En bombo, este chiquito ya está acompañando. Es Adelitos. ¡Aplausos! 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 En primer lugar, Mario Ribero. ¡Aplausos! En el segundo lugar, Adel Pintos. ¡Aplausos! Ahora voy a presentar una canción que se llama... ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!